Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Líbranos del mal, amén. Líbranos del mal, amén. Líbranos del mal, amén. Amén. Mitad demonio, mitad ángel, soy un simple ser humano al que le pesa la carne. Seducido por las sombras, siento al diablo más que a Dios, me lo dicen mis obras, puedo notar como se manifiestan mis demonios, tengo un pie en el mundo de los vivos, y otro en el infierno. Voy como un ciego en un laberinto, buscando mi alma, soy un pecador y me arrepiento, camino en oscuros valles de sombras de muerte, y tengo miedo porque tu callado no me protege. Cuanto más aprendo, más ignorante me siento, ahora ya comprendo, que antes no estaba despierto, si aún queda algo en mí que salvar, por el resto de mis días yo te voy a lavar. Cuanto más aprendo, más ignorante me siento, ahora ya comprendo, que antes no estaba despierto, no, si aún queda algo en mí que salvar, por el resto de mis días yo te voy a lavar. Líbrame del mal, amén. Líbrame del mal, amén. Líbrame del mal, amén. Amén. El mal me acecha, alcohol y fornicación, no me dejes volver a caer en la tentación. Soy marioneta en sus manos, ya no soporto hacer sufrir a mis seres queridos. Tengo una hija y una mujer que me ama, no quiero seguir tropezando con la misma piedra. He aceptado a Cristo, pero me siento lejos de la salvación. Sigo porfanando tu palabra, no es mi intención, no me cansaré de pedir perdón. Por favor no me abandones a mi suerte, ten compasión. Líbrame de las ganas del diablo, estoy luchando, pero siento que solo no puedo. Cuanto más aprendo, más ignorante me siento, ahora ya comprendo, que antes no estaba despierto. Si aún queda algo en mí que salvar, por el resto de mis días yo te voy a lavar. Cuanto más aprendo, más ignorante me siento, ahora ya comprendo, que antes no estaba despierto. No, si aún queda algo en mí que salvar, por el resto de mis días yo te voy a lavar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén, líbranos del mal. Amén, líbranos del mal. Amén, líbranos del mal. Amén, amén. Amén. ¡Suscríbete!